hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al proyecto fénix vamos a dejar descansar a nuestros muchachos y nos vamos a por una misión de estas que surgen pues bueno de imprevisto concretamente nos vamos a ir a capturar una aeronave enemiga y bueno tenemos también la tecnología biónica avanzada disponemos de nuevas piezas para la cabeza para las piernas y también un torso neuronal hay que tener en cuenta que esto nos permite configurar unos soldados con mejores características dependiendo de lo que queramos montar de qué clase de soldado queramos conseguir sin embargo también hay que tener en cuenta precisamente el coste en recursos que tiene esas piezas que es bastante elevado y os decía que vamos a ir a capturar una aeronave enemiga bueno si nueva gajerico son nuestros enemigos entonces sí nos ponemos en marcha hacia este punto sin embargo vamos a echarle un vistazo mientras vamos para allá a vortex porque acaba de ascender le vamos a asignar una nueva habilidad punto débil para inhabilitar partes del cuerpo y eliminar de paso armaduras de esa parte bien y ya que estamos invertimos estos 12 puntitos en algo más de fuerza que vienen de lujo estamos en camino verdad continuamos hacia esa base escogido esta base básicamente porque hay una nave aquí aparcada nos acercamos al refugio y vale aquí está distrito residencial robamos la nave líder quieran soco alerta ninguna nivel de amenaza extremo esto va a ser divertido empezamos la misión misión de robo de nave hay que llevar un soldado al objetivo cerca de la nave y activar la habilidad objetivo hay que aguantar también varios turnos antes de haber robado la nave y de todas formas estamos aquí desplegados el edificio al que tenemos que acceder es este vale bastante interesante tenemos una entrada principal que sería esta y luego por este otro lado una entrada secundaria pero los enemigos ya hemos detectado un par de ellos soldado pesado soldado de asalto vale muy interesante lo que veo veamos cómo se desarrolla el asunto de momento vortex vas a ir avanzando sin correr muchísimo pero tan sólo para tantear el terreno podríamos disparar podríamos hacer algo venga disparo al torso no ha salido bien el asunto eso desde luego pero bueno por este otro lado archival te vas a desplazar tú también por aquí vamos estupendo lo tendrías a tiro pero bueno ahora no puedes disparar eso sí es cierto confirmamos ahí nos quedamos por cierto raúl te vas a desplazar hacia estas cajas bueno parece una caja siempre tengo curiosidad por saber qué porras es esto una caja o un bloque de hormigón o algo por el estilo bueno de todas formas vamos a ir estableciendo una zona de vigilancia por si acaso se le ocurre a alguien acercarse dardan avanza todo lo que puedas hasta aquí vale me gusta me gusta lo que veo más que nada porque tienes coberturas y por este otro lado peligros hombre podrías disparar desde aquí desde aquí no desde aquí tampoco vale vamos a movernos bastante hacia adelante aquí nos quedamos nos quedamos aquí por supuesto y nico tú también avanzas a toda velocidad pero si puedes coger algunas coberturas pues eso siempre bienvenido para qué negarlo lo único que las coberturas serían detrás de este coche y bueno me interesa que avances un poco más así que nos vamos a tener que quedar sin coberturas por lo menos en este turno finalizamos el turno ahí se están moviendo las unidades de nueva jerico en vez de acercarse se mantienen a cierta distancia enemigo localizado soldado de asalto sale del edificio principal empezamos a dispararle cerramos el tiro aunque era bastante complicado acertar un técnico vale aquí los tenemos nueva clase exclusiva de nueva jerico usan brazos controlados neuronalmente para reparar curar o aturdir también despliegan y controlan torretas armadas automáticas bien van armados también con sistemas de defensa personal y bueno tienen también armas fijas tienen de todo un poquito son así de simpáticos soldado pesado por este otro lateral vale muy emocionante todo esto vamos a continuar avanzando por supuesto tenemos que entrar en el edificio eso es innegable que tal bueno no está mal del todo aunque puede ser carne de cañón para nuestros francotiradores desde aquí podrías hacer cositas interesantes vamos a echarle un vistazo a velcro que tal lo ves desde ahí bastante bastante bien me gusta de acuerdo a ver si empezamos a hacer algo interesante yo creo que ya nos toca cabeza torso vamos a por el torso bueno no ha estado mal no ha estado mal equipo dañado vamos a intentarlo una vez más porque el otro objetivo también estaba bastante decente sin embargo me preocupa el técnico de marras eso ha estado brillante muy muy bien de acuerdo vortex desde aquí bueno vale 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 le echamos un vistazo a este objetivo bastante decente un tiro yo creo que bastante potable apuntado rápido y vamos a ello genial genial espera un momento le hemos dañado el equipamiento no sé si se lo hemos destruido destruido se ha quedado ahí con el botiquín de la mano te va a hacer falta te va a hacer falta eso desde luego venga vamos a intentar acabar con él bueno en esta ocasión no ha habido suerte sin embargo bastante daño le hemos hecho hemos acabado con ese arma y desde luego si puedo saltar por aquí mmm posiciones elevadas suena interesante sin embargo bueno si me gusta me gusta lo que veo así vamos avanzando tiempo de volver a tierra firme siempre hay aquí nos quedamos bastante a gusto enemigo detectado caray vale 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 estamos localizando un montón de historias raras por aquí por allá tú eres francotirador de nuevo ajérico la leche no me gustan los francotiradores enemigos vamos a intentar ponernos un poco más a buen recaudo para que nos acabe cazando ese francotirador y vamos a ver si podemos disparar ahora sí al torso infectamos por virus vale no ha estado mal cogemos estas coberturas nos movemos tan solo un poquitín y venga dardan que podemos hacer desde aquí algo interesante tienes muchos objetivos al alcance eso sí es cierto lo malo es que avanzar en este territorio es complicado porque hay pocas coberturas hay una carretera ahí por medio y pocas cosas que hacer si nos acaban disparando bueno no vamos a poder estar a cubierto bueno venga porque venirnos para acá joven es que hay muchísima gente aquí mucha mucha gente uff zona de vigilancia vamos a dejar que se muevan si es que se mueven claro ahí vamos ahí vamos retrocede se pone ahí al lado del técnico va a usar un botiquín a ver el técnico estás desplegando una torreta en vaya hombre por eso quería haberme lo cepillado en un primer momento pero bueno ya habrá ocasión sí porque es que si no nos va a incordiar muchísimo durante el resto del combate vamos 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 venga vortex podemos disparar por ahí sí demasiado lejos está ese objetivo pero puede ser interesante confirmamos a ver si acabamos con alguien estaría bastante bien brillante muy bien muy bien confirmamos nuevamente intentamos repetir el disparo con el mismo éxito genial desde luego ha sido bestial vamos a intentar hacer algo también por este otro lado se ve bien yo creo que es bastante aceptable ese disparo brillante sí señor una vez más nuestros francotiradores están finos finos causando estragos en las líneas enemigas si podemos repetir y nos lo llevamos por delante sería la leche vamos a bajar un poquito más hasta aquí fuera pero ojo que ha quedado ahí esa torreta desplegada aquí la tenemos sí señor vigía AT autónomo devuelve el fuego encima devuelve el fuego entidad mecánica inmune al fuego a los virus al veneno buenos normales mecánica estupendo tenemos ahí un pequeño incordio que bueno a ver si nos deshacemos de él vamos Dardan tenemos cosas que hacer vamos a ir moviéndonos hay que ir cogiendo coberturas también siempre que podamos pero no me gusta acercarme a esa zona por lo tanto vamos a venirnos por aquí nos separamos un poco de esta gente cogemos ahí ciertas coberturas aunque como nos flanqueen un poquitín y cojan un buen ángulo nos van a sacudir con ganas pero no es que hay que avanzar tenemos que ir hacia la nave si nos quedamos aquí todo el rato pues desde luego vamos a pasarlo mal sencillamente mal vamos a tirar por aquí al torso a ver si hubiese suerte bueno bueno me parece que le hemos dado a la torre a la torreta sí sí me parece que le hemos dado la torreta o no le hemos dado al soldado bueno ya ni lo sé a la torreta también le hemos dado qué porras muy bien infección por virus eso le sienta bastante mal a los soldados enemigos archiva cambiamos de ubicación vamos a intentar disparar estupendo aquí nos vamos a quedar de momento eso es y Nico que andas por aquí arriba qué podríamos hacer tal vez un saltito podríamos acabar con esta torreta también podríamos no con estos enemigos desde luego no podríamos acabar ¿qué dice en la mar? está puesta en una ubicación que a ver oye sí 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 espera le podemos dar un cacharrato por la espalda vamos a intentar acabar con ese soldado enemigo enemigo detectado sí pero bueno venga no acabamos con él lo dejamos aturdido eso sí es cierto me ha gustado lo que he visto y había que aprovecharlo lo único que claro se queda ahí nuestro compañero totalmente solo ante el peligro cuidado bien devolvemos el fuego soldado de pesado del nuevo ajérico hay que acabar con este nuestros francotiradores deberían encargarse de ese soldado pesado este francotirador a ver para dónde dispara uy qué suerte hemos tenido qué suerte este se va este se va pero no te curarás no me imagino que no se curará tiene más aquí sangrado a ver a ver a ver a ver te quedan cuatro puntitos estupendo este ya no me preocupa mucho sin embargo vamos a ver Nico qué podrías hacer un salto me gusta me gusta ven aquí ven aquí a ver si conseguimos también aturdir por lo menos como poco a este francotirador enemigo no no lo aturdimos nos lo cargamos genial tal vez esté demasiado lejos más que la distancia es en la perspectiva que tenemos que es realmente mala vamos a intentar hacer las cosas de otra manera desde aquí qué tal vale bastante mejor vortex estamos en tus manos genial genial y además me parece que ha quedado sí 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 está asustadísimo está aterrorizado de todas formas si nos lo podemos cepillar sería todo un acierto archival vas a avanzar vas a coger aquí coberturas ahí nos vamos a quedar bueno este también está aterrorizado vaya qué curioso el movimiento queda restringido durante un turno mientras se recuperan los puntos de voluntad eso está genial de todas formas si nos los podemos cargar es que ni me lo pienso volvemos a disparar una vez más ahí se queda bastante dañado vamos a continuar avanzando aprovechamos que están pues eso presas del pánico no me he fijado en la torreta cuidado eh cuidado cuidado con esa torreta vas a cambiar de sitio Raúl ahí yo creo que vas a estar mejor en principio así debería ser pero bueno ahí nos quedamos velcros cuando quieras porque disparar a la torreta desde aquí vamos a intentarlo nos movemos tan solo un poquito apuntado leches es que la han ido a colocar en un sitio horrible vale había que intentarlo eso desde luego volvemos otra vez a coger coberturas nos quedamos aquí con nuestro francotirador y mientras tanto archival te vas a quedar aquí sí sí pero pero no sí pero no te quiero aquí te quiero aquí bloqueamos la línea de disparo de esa torreta estos están aterrorizados espero que no te acaben dando mucha caña y por este otro lado Vortex vamos a ver podrías volver a disparar me gusta la idea vale fuera nos quitamos una amenaza de encima yo me quedo más a gusto este que está aterrorizado también pues nada genial este pone pie en polvorosa ya está recuperado al final la torreta dispara a Nico era otra posibilidad desde luego y ahora lo que hay que evitar también es que nos casquen la nave porque van a empezar a disparar a nuestra nave pues como si no hubiese un mañana de todas formas espera Nico ven para algún momento ahí estamos hacíamos el objetivo y lo que os comentaba normalmente ahora lo que va a hacer el ordenador es intentar reventarnos nuestra nave y tenemos que protegerla durante cinco turnos así que ojo con eso vamos a ir disparando a esta torre encima resistente de narices nos devuelve el fuego como hemos quedado Nico cuéntanos cosas bastante dañados necesito usar el botiquín y necesito acabar con esta torre de acuerdo vamos a venernos por aquí Raúl cuando quieras torre eliminada y por este otro lado Dardan vamos a ver sin coberturas en esta zona eso sí es cierto pero podrías disparar con muchas ganas y yo creo que también con bastante posibilidad de éxito eliminado por un momento por un momento pensé que íbamos a darle solo a esos contenedores a esos bidones pero bueno hemos acabado con el enemigo que es lo que cuenta vamos a avanzar todo lo que podamos no cogemos coberturas en este caso con nuestro compañero Velcro pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que nos va a venir muy bien irnos aproximando a nuestro objetivo y más que nada que nuestro compañero Nico no se quede solo ante el peligro nos vamos a quedar aquí no vamos a coger coberturas eso sí es cierto pero vamos a establecer una zona de vigilancia por acá protegemos a nuestro compañero un poquitín zona de vigilancia establecida Vortex corre todo lo que puedas que no va a ser mucho por lo que compruebo y nos vamos a quedar aquí en medio de la carretera por suerte hemos liquidado la mayor parte de los enemigos que estaban por la zona aunque van a seguir saliendo eso hay que tenerlo en cuenta francotirador no me fastidies cuidado que Nico puede correr mucho mucho peligro de acuerdo Nico lo primero si puedes salir de aquí lo vas a hacer vas a venirte para acá eso por descontado e incluso te vas a venir a este lateral así nos ponemos a salvo del francotirador no es que Nico ahora mismo tiene un problema con los puntos de salud bastante serio no puede incluso utilizar el botiquín así que perfecto nos ponemos a salvo confirmamos nos quedamos ahí vamos a coger tal vez a Raúl ven por aquí hay que darle caña a ese francotirador va a empezar a sacudir a nuestra nave ahora ya es nuestra pero hay que protegerla y desde luego si nos la destruye perdemos la misión y eso no me gustaría porque bastante trabajo nos está costando conseguir una nave como para acabar perdiéndola en este instante nos colocamos detrás de esa valla velcros te quiero por aquí eso es zona de vigilancia a este pasillo genial y por este otro lado archival puedes disparar puedes disparar eso está guay apuntado libre ostras sí pero no sé no sé dónde estamos apuntando de acuerdo zona de vigilancia si avanza disparas y por este otro lado vortex cogemos coberturas aquí guay nos ponemos con la pistola a vigilar hacia la puerta eso es muy bien finalizamos el turno el soldado este yo creo que se retira hacia el combate es que no sé qué pintas ahí eso es mira enemigos huyendo y obvio si es que con un botiquín en la mano como no sé curar a otros compañeros poca cosa vas a hacer ahí están disparando nuestra nave le hemos hecho daño me parece no no pero le hemos dado a nuestra nave estupendo vamos a ver qué podemos hacer al respecto de momento mira vamos a curar a Nico le doy prioridad a esto muy bien porque pegar un saltito vale no hay puntos de acción suficientes si te traigo aquí tampoco podrías atacar cuerpo a cuerpo de acuerdo en este turno nos vamos a quedar aquí tranquilitos eso es por este otro lado vamos a ir avanzando ¿podrías disparar desde aquí Raúl? no nos dicen que no desde aquí sí podrías disparar la verdad es que incordia bastante esta nave aquí colocada pero bueno vamos a ver qué podemos hacer Archival podrías moverte para acá el problema es que no tenemos coberturas y ese francotirador nos puede poner en algún aprieto pero el que nada arriesga nada tiene eso también es cierto disparamos oh dispararía al cíclope pero creo que tenemos más posibilidades de hacer algo si tiramos a las piernas algo hemos hecho efectivamente vamos a continuar avanzando apuntado libre mira a la otra pierna empezado por virus eso está genial o sea infección vírica sienta de fábula si podemos coger lo que hay aquí ¿qué nos encontraremos? hombre mira un bulldog para la saca no cuesta puntos de acción así que guay por aquí podríamos disparar cuidadito eso sí con nuestros compañeros el mío detectado ¿dónde exactamente? ah mira que es al lado vale nos ponemos aquí a cubierto no tenemos una protección propiamente dicha porque nos puede enfilar por este lateral pero a ver vale pues una castaña la verdad vamos a movernos hasta aquí se le ve el coco pero poca cosa más vamos a poner una zona de vigilancia y por este otro lado velcro te necesito por aquí vamos vamos a toda velocidad sí señor ahí nos colocamos zona de vigilancia por este otro lado a ver si conseguimos vale que se me va la cámara por ahí zona de vigilancia vamos a intentar establecer una zona de vigilancia hasta el fondo aunque la verdad va a ser complicado acertarle vortex avanzamos nos colocamos justo en esta puerta con la pistola podríamos hacer algo tal vez vamos a intentarlo 30 puntazos de daño muy bueno sí señor me ha gustado lo que he visto zona de vigilancia ahí se está moviendo disparamos con nuestra pistola magnífico ese disparo sí señor vuelve a disparar a nuestra nave no sé qué estás haciendo vale te quedas ahí agazapado ahí estamos aguantando esa ráfaga de disparos procedente de este soldado asalto que no se mueve tiene buena perspectiva para dispararnos desde ahí eso sí es cierto pero bueno no le ha salido el tiro en condiciones por suerte para nosotros por aquí qué tal te encuentras ya Nico parece que bien de todas formas colocarte aquí vale no me gusta no me gusta la verdad porque no podríamos hacer nada de provecho sin embargo uy esto esto está guay vale para abajo esto me ha gustado bastante más cacharrazo y se va fuera bien continuamos avanzando una vez más en esta ocasión con Nico que se queda aquí tan a gusto mientras tanto bueno nos quedan dos turnos tan solo para conseguir la nave pero no bajemos la guardia ni muchísimo menos nos movemos con Dardan un poquito empezamos a disparar a ver si conseguimos darle al torso parece que no ha habido suerte de acuerdo retrocedemos cogemos unas coberturas un poco más potables e incluso ya si nos metemos en esta esquina mejor todavía Raúl cuando quieras vas a moverte también por aquí a ver quiero echarle un vistazo vale desde aquí podríamos cubrir esa entrada sin coberturas es cierto pero si se acerca nos lo cepillamos por ese otro lado Belcross zona de vigilancia también por aquí Archival te vas a colocar en este muro y desde luego si se acerca nos lo llevamos por delante vale Vortex más de lo mismo zona de vigilancia en esta ocasión por aquí tenemos a Nico al otro lado de la puerta pero por si acaso esa cobertura nos viene bien no sé si quedan más enemigos solo quedas tú no puede ser aquí viene alguien más un técnico tenemos un nuevo recién llegado hay que aguantar tenemos que mantener nuestra aeronave en condiciones y por supuesto a nuestros muchachos con vida imprescindible bien Raúl vas a ir avanzando vente para acá nos colocamos al lado de la puerta y empezamos a disparar vale en cualquiera de los dos casos las cosas pintan bien disparamos por aquí infección por virus gran cantidad de daño guay archival cambia de posición disparamos directamente a este soldado de asalto hacemos bastante daño no lo suficiente para acabar con ese sujeto pero las cosas pintan bien vamos a subir a esta planta muy bien disparo la cabeza hacemos daño estupendo velcro nos movemos un poquitín tan solo un poco apuntado libre mira podemos acertarle a la cabeza vaya 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 una lástima no haber podido acertar en condiciones pero bueno venga vamos a poner a salvo a archival que coja coberturas aquí muy bien nos quedamos ahí perfectamente vortex vas a meterte en el edificio eso es nos vamos a quedar por aquí tal vez hombre me imagino que no vendrá nadie por la retaguardia quiero pensar que no va a venir nadie pero bueno vamos a ponernos mirando para allá si alguien cruza la puerta nos lo cargamos y mientras tanto si podemos pegar un salto si podríamos saltar pero con poca eficacia lo que hagamos después la verdad así que nos vamos a venir tal vez por aquí arriba o directamente empezamos a correr por aquí ahí vamos con Nico aquí nos quedamos podría incluso asomarte un poco pero venga nos quedamos donde estamos confirmamos nuevo enemigo botiquín que están usando directamente se está curando este técnico este otro soldado también se cura nuevo francotirador que viene por la espalda de Nico vaya esto se complica un poquitín por cierto ya hemos terminado menos mal porque las cosas se están poniendo calientes una vez más algunas heridas para Nico también para Archival pero sin mayores repercusiones buena cantidad de puntos de experiencia no está mal y por supuesto una nueva aeronave nave recuperada unos cuantos objetos también que nos llevamos a nuestra base nos rabastecemos porque la verdad es que ha habido unos cuantos disparos vamos a regresar a una de nuestras bases el equipo de la mantícora 1 se va a esta base empezamos a subir y mientras tanto me gustaría bueno informe de inteligencia pandoriana y vamos a ver nuestra otra aeronave a la base principal pero leches lo que viene por aquí bueno no sé si queréis verlo todo con detalle la verdad es que son enemigos cada vez más contundentes tenemos también guaridas pandorianas que son nuevas estructuras que van surgiendo van evolucionando tenemos también centinelas del terror la verdad es que sí son terroríficos todo se ha dicho engendradoras bueno como veis las cosas se van poniendo cada vez más y más complicadas huevos de gusano de fuego si teníamos poco pues tenemos gusanos de fuego gusanos de ácido aquí los tenemos si antes hablamos con ellos antes aparecen sirenas instigadoras también cuidadito con ellas que parece que no pero son muy peligrosas quirones aplu tenemos de todo la verdad y lo dicho vamos a ver quiero mover a nuestra thunderbird que se venga para acá vamos a ir reclutando también nuevos soldados necesitamos un segundo grupo de asalto cuanto antes investigación completada tecnología del botiquín mejorado muy bien nos acercamos a todo lo que tenga que ver con investigación tenemos bastantes cosas novedosas y nada en la cola de investigación eso no puede ser necesito ingeniería inversa para el cíclope SR7 sin embargo no puedo hacerlo si no tengo un arma así que Vortex lamentándolo mucho voy a tener que cambiarte temporalmente este rifle francotirador mira te voy a quitar de aquí este cargador que no pinta ahora mismo nada y bueno vas equipado con el estándar del proyecto Fénix pero también es eficaz tal vez no tanto como el otro pero en cualquier caso nos va a venir muy bien este rifle para investigarlo a continuación ahí lo dejamos en cola ponemos a investigar el resto de tecnologías de proyectos que están ahí pendientes esto desde luego no vamos a poder investigarlo a no ser que capturemos alguna de estas unidades cosa que ostras capturaron rompementes no me fastidies eso va a ser totalmente doloroso en cuestiones de diplomacia tenemos unas cuantas misiones una pendiente que estaría localizada en el continente asiático después de Nueva Jericó de aquí no voy a tocar nada de Nueva Jericó no y sin Edrio no se le ocurre otra cosa que sabotear el refugio de los discípulos de Anu un generador de energía por este otro lado Dardan acaba de ascender vamos a añadirle el rasgo de Quarterback eso por aquí e invertimos también unos cuantos puntos en fuerza de voluntad por supuesto vamos a dejar descansar a nuestros muchachos un poco mientras tanto la Thunderbeard que avance a nuestra base principal y espera un momento vamos a movernos para acá me gustaría comerciar vamos a intercambiar algo de alimentos por más materiales comerciar salimos y ya de paso información del refugio entrenamiento de élite Lisa Martínez vale una francotiradora guay vamos a reclutarla ya os digo que necesitamos nuevos soldados lo malo son las piezas estas de tecnología nos quedamos temblando la verdad en cuestión de componentes tecnológicos pero tenemos mucho que investigar en la zona norte del continente americano y para eso vamos a utilizar a este primer grupo y bueno nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego